Para estar cada vez más informados sobre la importancia de tratar y estimular a nuestros adultos mayores, convocamos al técnico en acompañamiento Sebastián Cobas, integrante de la Asociación de Residenciales del Uruguay, Aderama. Bueno, quiero agradecer a la producción de Hablemos de Salud por esta invitación y hoy estoy acá para hablarles de un fenómeno que pasa cuando ya pasamos una cierta edad y sobre todo, como nos confiere a nosotros desde Aderama, a las personas que están institucionalizadas, a las personas que viven en un residencial. Creo que todos vamos a estar de acuerdo si yo digo que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes géneros, edades, gustos, maneras de vincularnos. Pero en mis años trabajando con personas mayores he podido ver como ciertos prejuicios nos llevan justamente a que vayamos borrando estas líneas que nos separan como individuos, como personas diferentes. Y esto pasa aún más, se potencia podríamos decir de alguna manera cuando una persona es institucionalizada. ¿Y por qué pasa esto? Y bueno, porque la propia dinámica de los residenciales, buscando su eficiencia, tiende a homogenizar. Homogeniza procesos, técnicas, momentos. Todos vamos a comer la misma comida a la misma hora. Todos nos vamos a bañar en la mañana. Todos vamos a ver el mismo programa de televisión en la misma sala. Nosotros, los técnicos que trabajamos y como una visión que compartimos desde Aderama, es tratar de rescatar a la persona. Conocerlos, comprometernos en eso. Nos parece la única manera ética de trabajar. Yo tengo que conocerte, tengo que saber tu nombre, tengo que saber sobre tu familia, sobre tu pasado. ¿A qué te dedicabas? Esta va a ser la única manera en que nosotros no veamos las diferencias entre personas, no solamente por cuestiones como qué enfermedad tiene, su nivel de autonomía, su nivel de dependencia. Al menos yo, cuando llegue a viejo, no quiero ser reconocido solo como el que no puede caminar, el que no escucha, el que hay que acompañarlo para ir al baño. Este es un compromiso que asumimos. Asumimos desde Aderama y asumimos los técnicos que trabajamos en los diferentes residenciales. Esto es respetar, esto es honrar a las personas y es fundamental y es un derecho de todos. Creo que todos los televidentes estarán de acuerdo conmigo en que si el día de mañana a ustedes, a mí, nos toca estar institucionalizados, vamos a querer que sepan nuestro nombre, que sepan a qué nos dedicamos, que sepan de nuestra familia, que sepan nuestros gustos y que sean tenidos en cuenta. ¿Cómo logramos entonces desde Aderama que nuestro personal trabaje sobre esta línea? Bueno, esto se logra con educación permanente, con cursos y estando allí apoyando en el día a día cuando surgen esas problemáticas que parecieran hacer que a uno no le dan el tiempo para ocuparse de la persona en su individualidad. Ahí tenemos que estar apoyando. Así que también los invitamos a que aprovechen nuestra experiencia, se comuniquen con nosotros, se comuniquen con Aderama, que vamos a estar a disposición para ayudarles.